La subsecretaria de Control es la representante por parte de la alcaldía de Pasto para analizar los cambios en los esquemas de distribución de combustibles para el departamento de Nariño que implementó el Ministerio de Minas y Energía. Ella expresó su preocupación por los posibles incrementos del combustible en el municipio de Pasto. Se han radicado demasiados recursos, todos los gremios han radicado un documento en la Dirección Nacional de Hidrocarburos con todos los soportes técnicos y jurídicos para que se revise cómo es la modificación al plan de abastecimiento del departamento, porque realmente el tema de incluir plantas es benéfico para el departamento de Nariño, sea en Tumaco, sea en Chachagüí, porque se habla de Petronar también. Y es que a pesar de que durante varios meses se han solicitado aclaraciones para varias particularidades del decreto, hasta el momento no ha habido claridad ni respuesta por parte del Ministerio de Minas y Energía. El problema es que cambie la estructura de precios, en esa estructura de precios se incremente el valor del galón del combustible, entonces ahí también la Secretaría de Gobierno del municipio de Pasto radicó un documento muy soportado técnicamente y jurídicamente muy bien, esperamos su respuesta, ¿por qué? De esta manera se espera que la llegada de Petrodecol y Petrodenar al departamento de Nariño no impacte la realidad económica de los pastuzos.